Me han citado de ceremoniales, obviamente, seguramente para ver el día de la asunción, hacer una serie de evaluaciones y bueno, vamos a empezar este nuevo trabajo, ya como legislador, como representante del pueblo, y creo que hay muchísimas cosas por hacer, así que estamos dispuestos a eso, a trabajar, siempre al lado del problema de la gente, así que ya lo vengo haciendo desde el Partido Justicialista, así que bueno, vamos a continuar con esta tarea legislativa. ¿Qué opinión le merece este tema de la vacuna contra el dengue? Algo que la provincia dijo que iba a comprar 300.000 vacunas. Bueno, me parece correcto, ustedes saben que Salta es una provincia que ha estado en situación bastante compleja, donde hemos tenido, en mi época de ministro, en una situación de incremento del dengue, es muy importante. Hemos hecho un muy buen trabajo preventivo en el tema de descachellado, de más lesado, cobertura de agua servida con los intendentes, se ha trabajado desde el laboratorio de producción acá en la capital, en el Larbicida, que nos ha dado muy buen resultado, pero bueno, se baja los brazos y obviamente la enfermedad, realmente si no interrumpimos el ciclo del mosquito Aedes a Gypti, la enfermedad empieza a crecer y eso es lo que nos ha pasado, y ahora con la vacuna tenemos la posibilidad de cortar eso, de evitar que el DEN2, que es el que corre en nuestra provincia, se multiplique, y evidentemente vamos a evitar las internaciones que produce el dengue, son casos bastante complejos, a veces que llevan a una situación hematológica bastante complicada, y creo que eso es lo que tenemos que tratar. Me parece correcto la compra de las vacunas, hay que con criterio sanitario aplicarlas evidentemente y avanzar. Doctor, con su experiencia en el área de salud, yo le pregunto, ¿qué pasaría por ejemplo con nuestros hermanos originarios del norte, de otras partes de la provincia, si tendríamos un sistema de salud que no sería privatizado, por dar un ejemplo? No, un desastre. Que no sea financiado por el Estado. Usted sabe que el derecho primordial a la salud la tiene que tener todos los ciudadanos, más en momentos difíciles económicos, financieros que está viviendo el país, donde estamos viendo que se vuelca, y eso no me lo han contado, yo lo vivo a diario, se vuelca muchísima gente que no puede pagar obras sociales, no puede pagar prepagas, y tiene que acceder al sistema público sanitario. Y eso lo veo a diario, lo veo en mis pacientes, en mis pacientes privados, que abandonan las prepagas, que tienen que pagar una consulta privada, y lo vemos en las guardias de los hospitales, permanentemente la gente concurre ahí, porque realmente pagar hoy una prepaga, una consulta privada, está fuera del contexto económico familiar. ¿Miley o Massa entonces? No, 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 Massa. Yo tengo una apreciación muy personal sobre mi ley, me parece que hay un desquicio mental, y lamentablemente no podemos apostar por ese candidato. ¿Cómo es eso, un desquicio mental? ¿Usted lo dice como médico? Como médico, como médico, o sea, no voy a opinar psiquiátricamente de lo que uno piensa, pero me parece que no tiene un sano juicio.